En Baja California Sur emprendimos una modernización de la infraestructura de salud con la premisa de ofrecer servicios médicos de la más alta calidad a los pacientes que enfrentan difíciles retos, como es padecer alguna enfermedad cancerígena, expresó el gobernador Carlos Mendoza Davies al dar a conocer el inicio del montaje del acelerador lineal, el cual es uno de los de más alta tecnología a nivel nacional, en el nuevo Centro Estatal de Oncología cuya construcción presenta ya un avance superior al 90%. La instalación de este equipo, que es de última generación, es un reflejo de las gestiones realizadas para tener servicios de salud más modernos y resolutivos, de tal manera que los subcalifornianos no tengan que salir a otras entidades para recibir tratamientos de primer nivel ante el infortunio de registrar padecimientos oncológicos, mencionó el Ejecutivo Estatal. Estamos pensando en que este centro oncológico podrá abrir las puertas ya de manera pública hacia el mes de octubre de este año, en beneficio por supuesto de todos las y los subcalifornianos, reiterándolo independientemente de su derecho a bien, si aquí vamos a recibir gente del Seguro Popular, gente del Issste, gente del IMSS y también pacientes privados que se quieran venir a tratar en el acelerador lineal de más alta tecnología que habrá en el país para cuando éste inicie sus funciones. Este nuevo centro estatal de oncología, cuya construcción registra un avance global del 90%, se desarrolla con una inversión superior a los 366 millones de pesos, con la premisa de ofrecer una atención médica de mayor calidad y calidez a todo subcaliforniano, independientemente a la afiliación que tengan, puntualizó. Gracias. Gracias. Gracias.